Espejito, espejito, espejito Dime que de esta niña mantendrá el mundo Dos paradas, tan cierta chica Yo he quedado mientome mal, ¿sabes? Esa niña tan bonita no puede ser Aparte es amable y tan amigable Siempre sonríe, no, porque yo no soy La que puedo sonreír así Todos mis sueños ya se desvanecieron Porque ya no puedo estar en aquel mundo de fantasía Por favor, dame un beso para que así yo pueda despertar Aún estoy encerrada en mí Ataucha y cristal Todo el rencor Aún no se quiere apartar de mí Tan solo yo quisiera saber Si tú me vas a despertar Todo así se va Ya no estoy más Aún no estoy encerrada en mí Solo yo voy a spelar a luz